Sabes que yo solo en ti pienso, en cada momento por cada lamento Yo represento aquellos momentos de escalar a tu ventana Y ver tu sonrisa dormida en la cama Ya mucho tiempo prometí una segunda parte Hoy reenlazo otro tema poniéndole arte La vida es un sueño, solo quiero despertarme ya ¿Qué más da si tu amor ya nunca volverá? A tu lado ya no puedo ni alzar la vista Olvídate de los sueños, ser realista Ya no sirve la conquista de tu pobre corazón Aquellos largos días dándome la razón Tú fuiste mi cura, yo tu salvación Yo perfectamente recuerdo el día 10 Me volvía loco con el roce de tu piel Eres como el tacto de un billete de cien Poca gente te ha tocado pero de ti hablan bien ¿Pero quién es quien, quién eres tú y quién es él? Una simple historia trastornada Alzar la mirada, la cabeza bien alta y no retirada Ver ya a tu alma tan congelada Una simple vida desterrada, destrozada Una voz arrojada al vacío Con tanto delirio, protégeme del calor Que hace mucho frío Me gustaría tanto parar el puto tiempo Y volver atrás para saborear tu aliento Sabes que no te miento Que mi nico muro es la fuerza del viento Ver en tu cara el reflejo de las nubes Noto como a tu lado la adrenalina me sube Y crece que tu amor por mí Como el humo se desvanece Y el mío por ti como el océano crece Este pobre en sí ni cariño se merece En el suelo perece Ni toda la vida, ni toda el agua del mar Podrá parar todo el amor que me enseñaste Tú has sentí, sin ti yo me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar De esta triste realidad Tú sabes que las cosas cambian, ¿verdad? Trae que ya me termino por ti este mal Yo te amo, tú a mí no, pero es lo que hay Esto es el despertar de mi triste sueño Yo te quiero, tú a mí no, pero me empeño Auténtico amor es lo que te enseño Diez, veinticinco, veintiséis El amor más sincero es lo que merecéis No sé si este tema lo entendéis Seguro que con otra cara lo veis Yo he escuchado mucho por teneros cerca Tuve que escarbar vuestro amor como si fuera la yesca Por vosotras me tuve que envolver en muchos lamentos Gracias a las tres por esos momentos Esto no se acaba aquí, los creéis Recuerdo otro día que era el 26 Muchos que no creen en Dios, pero son del Opus Dei Dices que no te hago yo ni caso Que contigo soy un simple fracaso Te quiero demasiado, esa es la verdad Tú en tu burbuja y yo en mi realidad Amar a quien debatíe y vive con quien puedas Nunca pierdas lo que tengas Yeah 2010 Mago L Laguna de Duero No, 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 no Ah, ah